Es un evento que más o menos previo a la época de pandemia se venía haciendo todos los años, siempre el Molino hace una especie de lanzamiento de lo que es la campaña anual de trigo, que va a ser en la fecha próxima donde se sembraría el trigo. Y bueno, después de la pandemia y después de habernos alejado un poco de tiempo, el año retomamos con esa actividad que se realizaría el próximo lunes a las 18.30, desde Matilde en el Salón del Museo del Trigo Alpán. Bueno, vamos a tener la presencia de Klein. Les cuento por ahí a los que no saben, Klein es un criadero, se llama un criadero al que genera semillas, en particular de semillas de trigo. Hablar un poco sobre las variedades de trigo, un poco sobre la climatología y cómo afecta cada una a ellas. Después de eso hablará un agente de pruebas. Las pruebas serán otro nuevo sello comercial en lo que es el sector de insumos, con lo cual vamos a hacer una presentación formal. Y después combinaremos la jornada con una disertación de su doctor Stéfano, que es una economía muy reconocida en el rubro del agro. Y después de eso, bueno, un pequeño ágate como para borrasar la jornada y volver a retomar los encuentros con productores y actores de la zona, que siempre es bueno. Juan Cruz, entonces, esto de la campaña de trigo es al momento, o sea, más o menos aproximadamente, cuando se siembra, ¿no?, en la cosecha. No, exactamente. ¿Y cuánto es...? Acá en nuestra zona, la siembra de trigo comienza entre 10 y 15 días para los sitios más largos. Y la cosecha está más cerca de los mediados de noviembre. Perfecto, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es con este tema de la sequía y con el clima? ¿Eso puede retardar o cambiar las fechas en que se siembra o no? Generalmente siempre es en la misma época del año. No, lo que es época en general es siempre muy similar, porque da sanado a las condiciones climatológicas. Este tema de la sequía, por ahí lo que sí puede es cambiar un poco la decisión de siembra por ir por ciclos más cortos. Ahora con la sequía se está esperando esas famosas lluvias que iban a llegar entre el marzo y el abril, que todavía no fueron suficientes para compensar ese efecto. Entonces quizás se retrasa un poco la siembra de trigo, no así la cosecha, sino que se retrasa un poco la siembra y se siembran variedades de semillas que tienen un ciclo más corto de crecimiento. Juan Cruz. Pero en sí siempre el horizonte temporal es entre mayo y noviembre, entre siembra y cosecha. Bien. Ustedes allí en el molino, para la producción de la harina, ¿de dónde proviene el trigo mayormente? ¿Es todo de aquí de la zona o también de otros lugares? No, en gran medida proviene de la zona, en gran medida que podría decir casi un 70% de la zona. Y es una cuestión también de diversificar un poco el riesgo climático, etcétera, etcétera. Nos aprovisionamos por ahí más del norte de Santa Fe, por ahí algo de Chaco, algo de Entre Ríos, vamos más hacia el norte. Pero en general es todo acá de la zona, por eso es que es un evento importante para nosotros el lanzamiento de la campaña de trigo, porque bueno, no sé si conocen, si no les cuento. Pero además nosotros de lanzar la campaña de trigo tenemos un semillero reproductor propio, es decir, generamos nosotros semillas de trigo para que sirvamos los productores y se las entregamos antes de cada ciengola con algunas condiciones comerciales especiales para o con el objetivo de que ese trigo que se reproduzca reingresa al molino para poder producir la harina. Eso también, sí, perdón, Juan Cruz, ¿eso también es una estrategia de ustedes también para obtener después un trigo de calidad o es solamente comercial? No, es netamente la estrategia para obtener el trigo de calidad. Comercialmente quizás, hasta te diría, perdemos algunas cuestiones a lo que es el mercado, pero para nosotros es fundamental tener la mayor cantidad de trigo posible y de calidad en cosecha, de esa forma nosotros lo almacenamos, lo segregamos y lo conservamos como nos gustaría o nos gusta a nosotros y eso nos permite poder tener una calidad de harina buena y estable en el transcurso del año.